Tres horas, 36 minutos. Estamos en este primero de mayo, uno de mayo, Día del Trabajo. La principal marcha que se desarrolló en Cochabamba, a la cabeza del presidente Evo Morales, allí en el acto principal por este Día del Trabajo, se promulgaron una nueva sin favor de los trabajadores. Veamos los detalles a continuación. Con una multitudinaria marcha a la cabeza del presidente Evo Morales y la central obrera boliviana, arrancó el homenaje al Día del Trabajador, en Cochabamba, con la participación de los representantes de los sindicatos afiliados al Ente Matriz de los Trabajadores Bolivianos y diferentes organizaciones sociales. La marcha concluyó en la plaza principal 14 de septiembre, donde se realizó el acto central y la promulgación de tres decretos en favor de los trabajadores. El decreto 3890, que modifica el artículo 8 del decreto supremo 2153.1 de 1987, que reglamente el régimen complementario al impuesto del valor agregado, a fin de precisar el tratamiento del crédito fiscal IVA cuando el contribuyente cambie de empleador. Y los decretos supremos 3888 y 3889, que tienen que ver con el incremento salarial del 4% al haber básico y 3% al mínimo nacional. Siempre se ha pensado en los trabajadores, en aquellos que ganan menos. Un salario básico, compañeros, hace 13 años de 400 bolivianos. Ahora, compañeros, de 2.122 bolivianos con el nuevo decreto que se ha suscribido el día de hoy, compañeros. Estamos superando los 300 dólares, compañeros, actualmente de acuerdo a nuestra moneda. El primer mandatario que emergió a la política como dirigente sindical de los bocaleros del trópico de Cochabamba, afirmó que todo cambió con la nacionalización de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, implementado en el primer año de su gestión, el primero de mayo del 2006. Esa lucha, que costó tanto, no ha sido en vano. Lo mejor que hicimos, que es la propuesta del trabajador de Bolivia, la nacionalización de los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos. Hace 13 años, nacionalizamos. Y algunos datos para recordar a nuestras nuevas generaciones. Casi en 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera? Como 3 mil millones de dólares. En 13 años, gracias a la lucha del pueblo boliviano, gracias al voto del pueblo boliviano, 37 mil millones de dólares. Esa es la lucha del pueblo boliviano. Asimismo, el primer mandatario señaló que mientras existe el imperialismo, mientras existe el capitalismo, la lucha seguirá, porque el capitalismo no garantiza la vida de las nuevas generaciones. por ver一次. Gracias. Gracias. Gracias.